Teleamiga viene trabajando desde hace tiempo en la construcción de su nueva imagen y qué mejor que el director ejecutivo del canal para que nos hable un poco del abre bocas de esta nueva temporada desde el programa es un placer. Primero que todo algo muy divertido porque Joseph siempre se las trae y él hace su investigación entonces digamos que me hizo reír un montón, me sacó lo mejor de mí y pues chévere que los televidentes me puedan conocer un poco más como les hemos prometido por ahí que está bueno que sepan quién está aquí al frente de esta obra tan bonita del Señor tratando de ayudar. Como parte de este cambio, la imagen que nos identifica es de vital importancia por ello presentamos ese nuevo logo basado en el ictus que ha congregado desde siempre a los cristianos. Bueno, primero que todo hay que decir que el logo es lo que identifica la marca lo que nos va a identificar a nosotros como canal que va a estar en nuestros eventos en nuestras chaquetas, en nuestra pantalla, en todas partes y que queremos que se vuelva esa imagen de recordación para nuestros televidentes actuales y los que están por venir. Y en nuestro caso en particular se van a dar cuenta que volvimos a nuestra esencia nosotros siempre hemos estado bajo la fundación ictus y eso tiene toda una historia del ictus y de lo que significa el ictus para nosotros los católicos entonces hemos vuelto a nuestra esencia y le hemos dado también una importancia grande a la palabra amiga porque nosotros en principio lo que más somos es amigos de todos los que nos ven. Finalmente, un mensaje especial para todos los teleamigos que siguen esta señal evangelizadora partiendo de este nuevo estilo de llevar información. Que no se lo pierdan, que estén muy atentos, que como siempre esta es una empresa de puertas y de corazón abierto que todo lo que quieran compartir con nosotros estaremos atentos a escucharlo y por supuesto que lo disfruten mucho. El ideal es a cualquiera del día usted puede sintonizar nuestro canal y vamos a garantizarle diversión, información, opinión, evangelización todo preparado dentro del contexto más familiar posible.